... Carmen se mueve por fuera cuando entran en la recta final Regina Eva dominando la millonaria insiste por la parte exterior desde el segundo en 47 segundos y 3 quintos desde el fondo mejora bastante Adriana Vale a pesar de que viene lejos pero Regina Eva está dominando la millonaria en el segundo lugar Adriana Vale al final para el tercero Regina Eva está crecida en la punta y se les vino de tiro a tiro ganó Regina Eva la carrera segunda llegó Adriana Vale la número uno en la raya sobre la millonaria en la última curva entran en la recta final Natural Mystic por la parte exterior contra Il Bolo Il Bolo por dentro Natural Mystic por fuera el caballo Spartacus mejora desde el fondo está dominando Il Bolo Natural Mystic por la parte exterior viene igualando Spartacus se sigue acercando desde el cuarto Natural Mystic pasó allá viene Spartacus a buscarlo al final pero domina Natural Mystic el número 3 en la segunda del programa y no puede perder ganó Natural Mystic segundo Il Bolo tercero Spartacus cuarto winner quinto llegó Little Champion después está entrando el cobayo Juan Canario y el melenche llegó último cuando entran en la recta final Alfred dominando Casco Dorado por la parte exterior sigue persiguiéndolo Casco Dorado al cara blanca de Juan Arias viene emparejando y ya ha pasado a dominar la carrera quedó Alfred en el segundo en el tercero de Justin Prince en el cuarto Harley domina el uno mantiene su invicto en dos salidas a la cancha el número uno Casco Dorado y les dijo adiós ganó Casco Dorado número uno segundo llegó Alfred tercero de Justin Prince cuarto y último Harley el número ocho estamos peleando el primer lugar entran en la recta final está avanzando ahora por la parte exterior de la cancha el caballo Artac sigue dominando la carrera pero adentro está avanzando el ejemplar entre Pueblo y también trata Nabucodonosor por la parte interior de la cancha Artac Nabucodonosor peleando la carrera el tachirense viene para el tercero con Rosman el 6 Nabucodonosor está dominando con José Gregorio Ledesma y les va a ganar la cuarta del programa ganó el 6 Nabucodonosor en el segundo está arribando Artac tercero llega Rosman el cuarto lugar para el caballo el tachirense luego vemos a Iron Tato enseguida está llegando Napo el Bábala último entre Pueblo la final es la quinta del programa y pelea por el primer lugar cuando por la parte exterior Colmillo Blanco viene pasando a dominar la carrera Colmillo Blanco está en la punta mientras tanto Big Horn trata de volver a la pelea por dentro Mendel viene para el tercero Colmillo Blanco está dominando la carrera en la punta Colmillo Blanco en el segundo lugar quedó Big Horn en el tercero viene Mendel pero domina Colmillo Blanco el número ocho con Pai Delgado y les ganó Colmillo Blanco el de Pedro Materan en el segundo está llegando el caballo Big Horn tercero Mendel cuarto llegó Toro negro y quinto vienen a la última curva Florenza ataca por fuera entran en la recta final Dubramel y Guerr adelante Florenza para el segundo viene mejorando Linda Andrea por fuera para el tercero se dispara Dubramel y Guerr en la punta ataca Linda Andrea por la parte exterior para el segundo lugar desde el fondo Bellatorella pero Dubramel y Guerr está dominando Linda Andrea por la parte exterior Dubramel y Guerr domina con Jaramillo y le va a ganar a pesar de que insiste en la pelea del 7 Linda Andrea pero no alcanzó ganó el 1 Dubramel y Guerr segunda Linda Andrea tercero Bellatonela cuarta Brumas del Mar apareada con la yegua Calimba luego Florenza enseguida Valentina Sister luego está llegando el ejemplar World Beach Brumas de la recta final Negra Andreina está dominando cuando la yegua Wiki insiste por la parte interior de la cancha Wiki viene a la pelea y por la parte exterior está avanzando con fuerzas Loving Buddy y también trata ahora de venir a la pelea por la parte de entrada otra vez la yegua Choco Sofía pero el 10 Negra Andreina con Jorge Urdaneta está en la punta Choco Sofía la pelea por la parte exterior pero Negra Andreina domina con Jorge Urdaneta y le va a ganar la segunda válida para el 5 y 6 ganó el 10 Negra Andreina segunda Choco Sofía tercera está llegando Loving Buddy cuarta llega Wiki el quinto lugar para Azulgrana luego House on Fly enseguida Dixis Mariela con gran similitud y última Lady Insiste Clásica Love entran ya al derecho Clásica Love por el centro Princess Valeria por dentro Licitation se mueve con Abuela Lili también por la parte interior corre mucho Liliana Princess con Camila Z se escapa Princess Valeria ataca Licitation 150 para el final Liliana Princess para el tercero Princess Valeria adelante Licitation corre mucho y Camila Z por fuera se está parando Princess Valeria Camila Z sorprendiendo Camila Z el 4 Princess Valeria segunda tercera Licitation cuarta Liliana Princess quinta Miss Ruffian después Abuela Lili cuyo jinete llegó con los pies entran al derecho Leon Smith está dominando y trata de escaparse ataca 2000 colores con Monetario ahora vuelve por la parte exterior Víctor Manuel 250 para el final Leon Smith adelante el tornillo Víctor Manuel acciona con poder en la mitad de la recta Víctor Manuel emparegando a Leon Smith que aún resiste Leon Smith por dentro Víctor Manuel por el centro está en cabeza a cabeza pasando Víctor Manuel el número 4 segundo Leon Smith tercero Call of War cuarto Monetario quinto 2000 colores después Private Business más atrás Catire Franco penúltimo con Tango último Eliodoro encabezados por Relámpago de Oro entran al derecho está dominando The Winner Fish dejó 45 4 en la media milla Spectro insiste ataca ahora Guayacán y corre mucho por la parte exterior Puerto de Palos The Winner Fish dominando en la mitad de la recta Guayacán Puerto de Palos y Spectro contra el puntero domina The Winner Fish Guayacán a la carga por fuera Guayacán contra The Winner Fish The Winner Fish por dentro Guayacán por fuera pasando Guayacán el número 1 segundo The Winner Fish tercero Puerto de Palos con Spectro entran ya al derecho se escapa Baby Victoria con 5 largos 6 ahora en el segundo señora Teodora Mambo Lady para el tercer puesto Baby Victoria sola en la punta en la mitad de la recta sigue sacando ventaja trae no menos de 8 largos ataca Mambo Lady para el segundo sobre señora Teodora y Nefis que se presenta por la parte interior pero las galopa Baby Victoria número 11 por 9 largos segunda Mambo Lady tercera Nefis cuarta Candy Music quinta señora Teodora después está arribando Honoring Wilco con May Lady Love Morris Money penúltima la fortaleza y fuera de carrera canta las jugadas exóticas son las que más pagan te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera ganador ganas acertando el primer ejemplar en una carrera exacta ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera trifecta ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera su perfecta ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera juega exóticas y gana más ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!